Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tercer triunfo consecutivo de Vélez Arfield con nuestro compatriota Luis Abram. El 14 superó por dos goles a cero de visitante al conjunto de Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Copa de la Liga Argentina. Y con este resultado suman nueve puntos en la zona B. Nuestro compatriota Luis Abram jugó hasta el minuto 89 cuando fue reemplazado por Miguel Brizueta. Cabe mencionar que Luis Abram fue amonestado con tarjeta amarilla al minuto 61. Todo hace indicar que Luis Abram seguirá siendo tomado en cuenta por su técnico para los siguientes partidos a pesar de las pretensiones del Celta de Vigo y ahora el Real Betis que se une a esta disputa por Luis Abram y al parecer tiene un camino más avanzado que el Celta. Y en partido válido por la jornada 28 de la Pro League de Bélgica el Sporting Charleroi cayó en casa por dos goles a uno frente al Genk. El futbolista nacional Christian Benavente ingresó al minuto 71 del compromiso pero poco y nada pudo hacer para evitar la caída de su escuadra. El cuadro visitante se puso arriba en el marcador a los 17 minutos por vía penal con gol de Paul. El empate para Charleroi llegaría a los 52 minutos por medio de Ali. Pero cuando faltaban 7 minutos para que acabe el partido Christian coloca el 2 a 1 a favor del Genk con el que gana este partido mientras estaba Christian Benavente en la cancha. Hasta cuando seguiremos esperando al chaval Christian Benavente para que se consolide en el equipo pueda ser titular y pueda ser determinante para su equipo a fin de poder ganar partidos y tener buenos resultados. Y el Club Puebla donde milita el México peruano Santiago Ormeño le ganó por un gol a 0 al Necaxa por la fecha 8 del torneo Guardianes 2021. Con gol de Manuel Gularte el Puebla venció por 1 a 0 al Necaxa. Santiago Ormeño fue titular y jugó hasta el minuto 88. Con este resultado Puebla sumó 3 puntos claves para ubicarse por el momento en el cuarto casillero de la tabla de posiciones de la Liga MX. Con un solitario gol de Manuel Gularte a los 55 minutos la franja se impuso al Necaxa. El delantero mexicano de raíces peruanas estuvo cerca de anotar en la portería contraria a los 44 minutos. Sin embargo tuvo un buen partido dejando algunas asistencias y jugadas de peligro en el arco rival. En la siguiente jornada Puebla visitará León mientras que Necaxa recibe a Alpachuca. Todo hace indicar que Santiago Ormeño será convocado a la selección peruana para los partidos contra Bolivia y Venezuela. Y para terminar este video les dejaré con la lista de convocados de la selección mayor para este segundo microciclo junto con los convocados Sparring de la Sub-20. Y como bonus extra les dejaré la lista de los vacunados contra el COVID en Perú. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia de prensa. Atención a la lista de vacunados, político embarado, hijo de funcionario, suegra de director, esposa de viceministro, dueño de chifa, periodista mermelero, rector sin escrúpulos, empresario miserable, exministra incompetente, secretario franelero, subdirector oportunista, presidente mitómano, hermano de presidente, abogado influyente, lobista desalmado, consultor caviar, asesor fantasma y ex de robotín. Parte de la lista de vacunados. Muchísimas gracias.